¡Hola! El día de hoy vengo disfrazada de Shavita Cool de los 90's, que se está muriendo de calor. Toy Story, según yo el look del día de hoy está inspirado en Buzz Lightyear. ¿No te ha pasado que hay un momento en el que quieres ver algo en la tele, bueno cuando digo la tele pues me refiero a Netflix, YouTube etc, 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 pero al mismo tiempo necesitas hacer otra cosa así que no le puedes poner mucha atención, pero aun así quieres poner algo de fondo, pues cuando me pasa algo así yo tengo algo a que le llamo mis comodines. Películas o series que ya he visto muchas veces así que si no le presto la atención suficiente o de repente me pierdo de algo, no va a importar porque ya sé de qué van. Entre ellas son las locuras del emperador, Hércules, Sex and the City, Orgullo y Prejuicio, Los Piratas del Caribe y Toy Story, obviamente. Soy muy fan desde que estoy muy chiquita, tenía 4 años cuando salió Toy Story 2 así que obviamente son parte de mi niñez y por esto tal vez, si solo tal vez me sepa los sociólogos de la película. ¡Híja! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Tú! 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 ¡No lo crees! ¡Es tú! ¡Es una serpiente en mi bota! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡El viejo capataz dijo que le des a mí! ¡Por las barras de mi tía Petunia! ¡El viejo capataz tienes que verlo! Y como podrás saberlo Toy Story 4 salió este 21 de junio del presente año 2019 y estoy muy emocionada y muy feliz y mi corazón está lleno de dicha. Y obviamente tenía que ser algo conmemorativo porque ahora sí es la última película. Creo. Creo que sí. ¿Quién sabe? Hice un chaleco. Bueno, lo pinté a mano. Tengo varios videos en donde he pintado mi ropa. Puedes ir a checarlo si es que tú quieres. Y pues ya, sigue viendo este video si quieres ver cómo es que plasmé mi niñez en un chalequito de mezclilla. Vamos a empezar. En esta ocasión voy a pintar un chaleco. He recibido comentarios de que les gustan mucho mis videos en donde pinto ropa, pero no a todos se les hace fácil dibujar. Por eso compré este librito con ilustraciones de Toy Story para tener una referencia. Tomé la ilustración que más me gustó y utilicé papel calca para que se marcara el dibujo en la mezclilla y fuera más fácil de pintar. En caso de Toy Story como es una película animada en 2D, no basta con una imagen cualquiera de referencia para poder pintar. Yo escaneé algunas de mis ilustraciones favoritas de este libro y las voy a dejar en la cajita de descripción por si quieres utilizar alguna. O también puedes googlear Toy Story para colorear y te saldrán imágenes en donde solo viene el contorno y son más fáciles de utilizar para este proyecto. Mi idea estaba bien padre hasta que me di cuenta de que mi papel calca al ser color azul no se veía muy bien, por eso tú no seas como yo y utiliza papel calca negro normal. Por eso tuve que delinear otra vez todo con pluma. Luego me dispuse a pintar. Yo estoy ocupando pintura textil de la marca Parisina, pero tú puedes ocupar de la marca que quieras. Desgraciadamente esta marca solo maneja dos tipos de cafés, uno es marrón y el otro que nunca puede encontrar, terracota. Para el hocico... Ah, qué fuerte suena decir hocico. Bueno, para la boquita... Y orejas de tiro al blanco le puse un poquito de rosa al color piel. Pero bueno, es fácil de ir mezclando los colores para alcanzar el color de café que necesitas. Si está muy rojo le puedes poner verde y si está muy claro basta con un poquito de negro. La hebilla la pinté con dorado, también con pintura textil. E hice los detalles del ojo para que ya tuviera más vida este tiro al blanco. Luego pinté la piel de Jessie. En este caso no se necesita ningún tipo de modificación. Usé el color piel así como venía. Y pinté su camisa y pantalones de blanco. Sus botas decidí pintarlas del mismo color que la piel de tiro al blanco. Pero eso no significa que estén hechas de tiro al blanco. Eso espero. Con amarilla pinté los detalles de su camisa así como su cinturón y azul para su mezclilla. Es más oscura que la mezclilla de esta chamarra así que aún así pinté de azul. Pinté el estampado de vaca con pintura negra. Solo tengo un color rojo que es el escarlata así que tuve que ponerle un poco de amarillo para que fuera el cabello más claro de Jessie. Y con el color original pinté su sombrero. Y ahora sí viene la parte que amarra todo junto. Es el contorno. La verdad es muy complicado hacerlo con pintura negra y pincel así que yo recomiendo utilizar plumón textil. Se podría utilizar uno de aceite pero es probable que se despinte con el tiempo o se vuelva azulosa la tinta. Ahora con un pincelito muy muy delgadito hice el detalle en la manga y en la camisa de Jessie con el mismo color que utilicé en su cabello. Y otra vez con esa miniatura de pincel pinté con blanco el detalle del hilo que tiene el sombrero de Jessie. ¡Hija! Después ya hice con más detalle su cara obviamente con las capas de pintura color piel. Ya no se veía lo de abajo y la verdad es que no había quedado tan bien así que tuve que rediseñar su rostro. Primero lo hice con pluma por cualquier error y después ya pinté sus cejas con café claro. Sus labios con el color piel con un toque de rosita y rellené la parte blanca de los ojos. Le iba a poner el resto del ojo negro pero me di cuenta que los ojos de Jessie son verdes así que con pincel delgado rellené esa parte. Y después con el plumón textil del lado del punto fino remarqué la cara. Mi plan era que solamente fuera la imagen de Jessie y tiro el blanco pero me di cuenta que hacía falta algo más. Así que decidí dibujar un cactus y lo pinté de dos tonos de verde. Este cactus lo dibujé con referencia a uno que estaba en la caja original de Jessie para que tuviera el mismo feeling. Las piedritas de abajo la verdad si fueron ya de mi cosecha pero a mi parecer quedaron bien. Simplemente puse el café claro y después puse un poco de blanco para agregar luz. Y buscando en google imágenes de cactus de Toy Story me encontré con el papel tapiz de Andy. Y yo no sé por qué no se me había ocurrido antes así que pinté las nubecitas características de Toy Story y yo creo que no pudo quedar más perfecto. Y en eso me di cuenta que tiro el blanco tenía dientes más como de burro y no quería lograr eso gracias. Y le arreglé sus dientecitos. Y otra vez la magia del contorno. Con el plumón negro le di los detalles que le hacían falta para que tuviera mucha actitud mi cactus del viejo oeste. ¡Ay qué bonito! Y así quedó la parte de atrás de este chaleco. Me gustó mucho el resultado. Quedó más padre de lo que yo pensaba. Y me recuerda cuando yo abrazo a mi perrito. No es que yo me recuerde a Jessie. Es que mi perrito tiene el tamaño de un caballo. La verdad es que no tuve llenadera. Me sentí algo mal por no poner a Woody y a Buzz en mi diseño. Así que decidí representar a Woody con su estrella de sheriff pintándola arriba del bolsillo izquierdo. Y pues así a ojo dibujé una estrella y después le agregué círculos en las puntas y la pinté de dorado. Después con el plumón agregué la palabra sheriff e hice el contorno y agregué unos pocos adornitos más. Luego en la parte inferior derecha. Cuando digo derecha es mi derecha. O sea como si estuviera yo usando el chaleco. Bueno, en ese caso sería tu izquierda. Bueno, todo esto es muy confuso pero ok. En fin, hice la famosa pelotita de Toy Story. Es muy fácil, simplemente hice un círculo, después lo rellené de blanco y dibujé la franja y la estrella. Todo esto con una imagen de referencia para que no me complicara mucho. Y después pinté con amarillo, rojo y azul. Son colores muy básicos así que no tuve que hacer combinaciones. Para voz iba a dibujar su arma pero la verdad no se me antojó. Así que decidí pintar su manita saliendo de mi bolsillo. Esto con referencia a la película de Toy Story 1 cuando pierde su brazo y se vuelve loquito. Pero vamos a imaginar que está de alguna manera el boss completo dentro de mi bolsillo. Igual lo hice con una referencia. Haciendo primero lo de los colores y después remarcando todo con el plumón. Y por último quise agregar algo pequeño, literal muy pequeño. Un soldadito de plástico. Para este estuve combinando los colores para obtener el verde militar perfecto. Y pinté primero de blanco para que se viera más el color. Después con el plumón del lado de punta fina hice los detalles de este mini soldadito. Lo mejor que pude porque la verdad si lo hice muy pequeño. ¡Suscríbete al canal! Y sí, así queda. Pero antes de que te vayas quiero recordarte que si no te has suscrito a este canal lo puedes hacer en el botoncito rojo de aquí abajo en donde dice suscribirse. Y activa las notificaciones con la campanita de junto para que te avise cuando suba el siguiente video. Y pues sí, eso ya sería todo por mi parte el día de hoy. Y yo creo que ya no tengo nada más que decir. Así que pues... ¡Bye!